Y que pasa mi gente, les habla Barragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light Y en este caso otro vídeo más de cositas ilegalísimas de Dying Light Y en este caso otro vídeo de otra arma, en este caso de el bate espectral Un arma que salió hace muy poquito y que también nos dieron, pues nos la volvieron a dar hace muy poquito Por si no lo habíamos conseguido y os traigo pues el bate espectral ilegalísimo gente Si, si, todo ilegalísimo, si es que siempre lo acabo consiguiendo todo ilegalísimo Muchísimas gracias, dárselas siempre a Johnny que es el que me está pasando todo esto Y sin él lógicamente no podría hacer ninguno de estos vídeos Y bueno, ahí va, como veréis, este es el bate espectral, como veréis Todo, todo es normal, ¿no? Todo es correcto, todo es igual, ¿no? Es todo, todo muy igual, ¿no? Como estaréis viendo, ¿a que sí? Parece que, pues bueno, que parecen iguales, ¿no? Es un bate normal y corriente, ¿no? Pues bueno, no, gente, no os voy a enseñar el bate normal y el bate ilegalísimo Como veréis, este sería el bate normal, que lo voy a editar en vuestra cara Como veréis, tiene, el bate que nos han dado a todos, dos raruras para ponerle clickers Le ponemos ahí los clickers, ok, vale Y le podemos poner, si queremos, un efecto Bueno, le ponemos varita luminosa, vamos a ponerle varita luminosa Y, pues bueno, este sería nuestro bate, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Mejoras dos de dos, reparaciones seis Muy bien, muy bien Pues atención, ahí va El bate ilegalísimo Con tres reparaciones de dos Muchos dirán, pero jo, pero jo, pero eso es una tontería Es una tontería, gente Es una tontería, gente El primer clicker sube 500 El otro sube 1000 Y el tercer clicker extra que le damos nosotros Porque le hemos dado la gana de tener un tercer clicker Dar 1500 más de daño Con ello nos hace 5342 de daño, gente 5000 Notar la diferencia, ¿vale? Que sí, que es dos de dos Es que, ojo al dato Ojo al dato con la ilegalidad Del bate este Espectral de 5000 de daño Esto sería ahora mismo Pues como una super katana Como una katana Perfectamente Porque es que, vais a ver Vais a ver las hostias que mete este bate A ver si vienen los víricos Que no tardan mucho en venir Ahí está, con el gran evento Como vais a ver Esto peta las cabezas De una manera despampanante Como veréis O sea, le hemos dado con la mínima fuerza Y ha muerto el señor Mirad La mínima fuerza Y muerto O sea, sería algo Super bestia El daño que hace este bate Creo que no hay ningún bate Que haga este daño Y que encima tenga el super poder De desplazar a la gente O sea, es que No sé si lo recordáis Pero este bate encima Desplaza a la gente Si hacemos Digamos El golpe este cargado Ahora no sé por qué No hay ningún zombie En la ciudad Cuando está activado El evento De los víricos No entiendo ¿Dónde están? Vale, ahí están Venid por favor Venid por favor Venid por favor A por mí Pues esto Hablaba del super poder este De empujar A los zombies Para su casa Es ya increíble Como digo Con este bate Como veréis Vamos dando patazos Vamos dando patazos A uno lo ha hecho volar No sé hasta dónde lo ha hecho volar exactamente Pero como veréis Es una chetada Sin tener que estar cargando Ni siquiera el golpe ¿Vale? Ya con esta ilegalidad No haría falta Ni cargar el golpe ¿Dónde va? ¿Dónde va señor? Pero que estoy aquí Que estoy aquí señor Que estoy aquí Tranquilícese Oye ¿Pero por qué se van? Mira ¿Por qué se van? No entiendo Están muy locos Perdona gente Estoy un poco constipado La verdad Estoy un poquito constipado Y bueno Gente Este sería el bate Ilegalísimo Espectral Si queréis tenerlo Como siempre Ya sabéis Tenéis que agregarme a la play Como how-barragán Y si no Estar atento A los directos que haré De bater De bater ¿Eh? Del bater Os voy a dar un bater Para vuestra casa ilegal Bueno Del bate espectral Ilegalísimo Estaros atentos al directo Y os lo daré Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Darle a like Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¿Qué haces aquí tú? ¿Qué haces aquí tú? ¡Cerdo! ¡Mustos! ¡Mustos! ¡Suscríbete al canal!